¡Veis! 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 Oye, bodita, ¿cuándo me estás mirando? Yo siento que mi vida cubre todo tu corazón. Oye, bodita, me siento tan contento que en el instante pienso cómo será mañana. Cuando creesé totalmente confiado que si alguien está mirando que tú podrías seguir hasta tu suerte. Yo siento que mi vida cubre todo tu corazón. Cuando estemos juntos, yo voy a vivir en la vida. Si puedo hacer que los guarde y la Virgen bendiga el cariño que se pierde. Pero si ellos los guarde y la Virgen bendiga el amor que no se pierde con él. ¡Suscríbete al canal! Como yo vivo de un lado para otro porque mi profesión me obliga a hacerlo así. Como yo vivo de un lado para otro porque mi profesión me obliga a hacerlo así. Me pongo triste cuando me encuentro dejo y de entonces cuando quiero si estás cerca de ti. A veces así no te sientes molesta por causa de la ausencia que se para en nuestra vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Como tú dices que vives indecisa, porque la desconfianza te da el pensamiento. ¡Vamos! Tú dices que vives indecisa, porque la desconfianza te da el pensamiento. Dejó a decirte, es mi creación bonita que mi alma necesita. Tu noble sentimiento, porque en la vida hay cosas importantes que son más elegantes. Y se trata de tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón. Tu amigas y muriendo todo el mundo a vida. Y pueda ser que yo lo juro en la vida, en la vida hay mentira. En cariño te suceso. ¡Vamos! No te lo he de mí, en la vida hay que yo seré. Debo ser que yo lo jane a los dos, en cariño te suceso. ¡Vamos! Con tu. Con tu. Con tu. Mira Javi. ¿Qué?